Hola a todos, estimados vecinos del municipio de Gautitlán Iscali y de los alrededores. Estamos a unas horas de inaugurar la primer feria de empleo virtual de Gautitlán Iscali y nos sentimos muy contentos al ver la respuesta de las empresas que hemos convocado y que nos acompañarán durante este evento que organizamos para ti. En Gautitlán Iscali trabajamos pensando en acercarte ofertas laborales con las que cuentan las empresas de nuestra región. Por esta razón, trabajamos para mantenernos a la vanguardia en el uso de las nuevas tecnologías que nos demanda la nueva normalidad. Por primera vez, un gobierno municipal pone a disposición su tecnología para que ciudadanos, empresas y universidades coincidan en un espacio digital. No olvides conectarte este 26 y 27 de noviembre a partir de las 9 horas en el link que aparece en tu pantalla. No olvides enlazarte a las conferencias con los temas empleabilidad en época de crisis y desarrollo de habilidades laborales. Te adelanto que se promoverán las siguientes vacantes. Nominista, contador, gerentes, auxiliares administrativos, químicos, operadores de camión, cocineros, vendedores, abogados, programadores y becarios. Les comparto que los sueldos van desde los 4,500 hasta los 40,000 pesos mensuales. No faltes, te esperamos. No es solo una vacante, es tu nueva vida laboral. Cautitaniz Cali, gobierno que hace historia.